Pronunciamiento del Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales, Conrede Lambayeque, sobre la huelga docente en las universidades públicas del Perú y la situación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, UNPRG. El Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales, Conrede Lambayeque, se pronuncia con profunda preocupación respecto a la prolongada huelga indefinida que afecta a las 52 universidades públicas en el Perú desde el 26 de septiembre. Reconocemos la legitimidad de las demandas de los docentes, en particular, la necesidad de nivelar las remuneraciones, un derecho que consideramos justo y que instamos al Ejecutivo y al Congreso de la República a atender de manera prioritaria. Nos preocupa especialmente la situación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, UNPRG, de Lambayeque, que, a pesar de haber obtenido el licenciamiento el 7 de junio de este año, enfrenta el desafío de consolidar las condiciones básicas de calidad en medio de la suspensión de la huelga docente. Más de 7.000 estudiantes se ven directamente afectados, incluyendo a nuevos ingresantes, que han esperado por más de tres años su oportunidad de acceder a la educación superior. El Conrede hace un llamado urgente a los docentes y autoridades universitarias de la UNPRG para que prioricen el retorno a las clases, reconociendo la necesidad imperante de atender las demandas de los estudiantes, quienes han enfrentado obstáculos significativos en su camino hacia la educación superior. Respaldamos la exigencia de los docentes universitarios por la nivelación de remuneraciones, pero también instamos al diálogo entre las partes involucradas. Exigimos al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación y al Ministerio de Economía y Finanzas que agoten los esfuerzos para resolver este conflicto y facilitar el levantamiento de la medida de fuerza. Es fundamental que el Ejecutivo y el Congreso de la República consideren no solo las legítimas demandas de los docentes, sino también la situación crítica de los miles de estudiantes perjudicados por la suspensión de clases. Ambas partes deben priorizar una solución que garantice el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad. El Conrede reafirma su compromiso con el respeto a los derechos de los trabajadores y de los estudiantes afectados. Llamamos a todas las partes involucradas a buscar una solución equitativa y justa para poner fin a esta situación que perjudica a la educación superior en el país. EI Conrede exige el respeto a los derechos tanto de los trabajadores como de los estudiantes afectados, llamando a la pronta resolución de este conflicto mediante el diálogo y la atención de las demandas planteadas. Con el objetivo de salvaguardar el acceso a la educación superior y el desarrollo académico de la juventud peruana. ... ... ... ...